El 2017 deja desafíos importantes en el tema de educación y para el próximo año se necesita mayor inversión, según Jorge Mendoza, del Foro de Educación y Desarrollo Humano. Por otro lado, 2017 deja desafíos importantes para el próximo año. Nosotros creemos que un 2018 debe comenzar con paso firme en el tema de mejor y mayor inversión. Mejor y mayor inversión implicaría avanzar en el tema de la calidad de la educación, avanzar en el tema de la formación docente, avanzar en el tema de la incorporación de las tecnologías de información a la educación y sobre todo, y es un tema que el foro ha insistido de manera permanente, es el tema de la importancia de la educación inicial. Ninguna educación que se precie de seria puede dejar por fuera el tema de la educación inicial. Es valioso para los estudiantes, para la sobrevivencia de los niños y niñas en educación primaria, el que puedan hacer por lo menos un año de educación preescolada. Es importante promover la matrícula en línea para superar las inscripciones que se encuentran estancadas desde hace muchos años, enfatizó Mendoza. Es una de las formas en que vamos a superar a lo mejor el rezago en la matrícula escolar que se encuentra estancada desde hace algunos años. Por más planes que se estén implementando, la matrícula escolar no supera los 1.700.000 estudiantes. Es decir, hay estadísticas que evidencian que una cantidad importante de niños, más de 200.000 niños, niñas y adolescentes, se encuentran fuera del sistema escolar. 716.123 estudiantes se han matriculado en línea para el curso escolar 2018, lo que representa el 97% de la meta diaria según las autoridades pertinentes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.